Aya Saquen el connecte de serotonina Para esta niña que vive en agonía Esto, una pesadilla Esto, no es una fantasía Deje de escribir, yo deje de sonreír Parece que el sol ya no brilla para mí Es la soledad la que nunca me engaña Aunque por las noches a veces me daña Y no son de extrañarse sus falsas palabras Pero anhelo a perderme entre sueños ni en sustancia Buscas la eutanasia, aprovecha que estás vivo Y deja tu arrogancia, eso pienso Cuando veo mi reflejo en el espejo Yo estuve ciego Pero ahora miro al cielo Me encuentro pleno La verdad no sé ni cómo yo me siento Existe el peligro Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial De Proyecto Radio MX Tres, dos, uno Esto es Mucha lana ¿O qué? Comenzamos Hola, hola En compañía de Karina El pollo Y el pollo ¿Cuál es el pollo más bonito? Pollo Y así de Pollo Pues aquí estamos Vamos a tener que hacer un concurso de baile del pollito Ya pronto El que gana el concurso del baile del pollito Un bono de inversión Una asesoría gratis Yo pensaba darle más bien un viaje gratis en metro Por un boleto recorres toda la ciudad Sí, no, no mientes, buenísimo Y pues le mandamos un caluroso abrazo Un afectuoso beso a Marta Que el día de hoy pues por emergencias no nos pudo acompañar Pero que siempre está presente con nosotros Y pues es una persona que sabe muchísimo en este mundo Decir un besote para Marta Que es una persona que sabe mucho en el mundo de las finanzas, de las inversiones Es toda una máster Y vamos a ver este tema interesantísimo Fíjate que mucha gente A ti y a mí nos ha preguntado, clientas, clientes Que cómo proteger más su dinero, su patrimonio Sus propias este Inversiones Exactamente Tú ya inviertes Pero también hay que proteger lo que inviertes Y hay un tema que Quizás hasta cierto punto La gente lo toma como que Ay, es un gastito innecesario ¿Para qué lo necesito, no? Entonces ¿De qué otra manera, Kari Crees que podemos proteger Nuestras inversiones Así como nuestro patrimonio Nuestra salud y demás Pues qué bueno que lo dices Porque sí es cierto La mayoría de los clientes Digo, hemos hablado aquí de inversiones De inmuebles De las acciones Incluso ya de algún tema de seguros De protección En tema de autos Para los hijos Y realmente Todos esos proyectos son A corto, entre comillas Y largo plazo Y en ese camino justo Hay la posibilidad De poder De que no se alcancen, ¿no? Por alguna enfermedad Por alguna enfermedad Por alguna incapacidad ¿No? O incluso la muerte Claro Por eso es tan importante No solamente hablar Del tema de inversiones Por un lado Está genial Que cómo manejas tu dinero Y todo Pero qué pasa Ante esos imprevistos Y es ahí Donde entran Precisamente Los seguros Digo, en el medio Asegurador En el medio financiero Lo conocemos como La protección ¿No? Así es Esa protección A tus sueños A tus proyectos A tu salud Que propiamente Pues no protege la salud Sino La La El establecimiento De esta salud ¿No? Y tus bienes Por ahí le digo Que los mexicanos Somos expertos En En Dichos bien pesimistas ¿No? Los bienes son para Remediar los males ¿O no? Es lo que dicen Pues sí Cómo no a veces Pues como dicen Este Un clavo saca Otro clavo Ah no, pero eso es en amor Sí, sí Eso no Ah, perdón Ya me estaba desviando Afortunado en el amor No, pero ese tema De los bienes son para Remediar los males Pues va Lleva consigo Un tema de falta De prevención ¿No? Claro Porque justo Justamente la idea De los seguros Es proteger ese patrimonio Y en lugar de deshacerte De esos bienes Empezar a acrecentarlos ¿No? Entonces Básicamente los seguros Como tú lo decías Mucha gente Lo ve como un gasto Innecesario De Ay, ¿para qué Si me lo voy a ocupar? ¿No? La probabilidad De que pases ahí Es muy pequeña De hecho justo antes De la pandemia Hubo un cliente Que le decía Pues tiene asegurado Su auto, su casa Inversiones y demás Le decía Oye, ¿y qué onda Con la vida? ¿No? Y me decía Mira, el seguro de auto Como quiera Pues escuchas que Hermano, cualquiera Si lo ocupa Pero la vida casi no O sea, eso no Como que la gente No escuchas tanta gente muerta ¿No? Decía, bueno Pues si es un poquito Así como de Bueno, si escuchas gente muerta Es porque Porque estás en sexto sentido No, pero bueno Al final, fíjate Dije, pues Suena algo lógico ¿No? Porque no lo ves tan palpable Y la pandemia Nos dejó en claro algo La gente sí se enferma Y la gente sí se muere Exactamente Y eso, fíjate Que ayudó mucho Un poquito más de sensibilidad Yo te decía Tengo día 19 años En el sector asegurador En el sector financiero Y justo yo vi Esta transformación Hoy por hoy La gente Digo, pues Tenemos este tipo De programas Donde, pues Hay un tema De información Donde la gente Pregunta Por favor Pregunten Y donde está muy fácil Acercarte a la información Médicos Y que le dejas Y que le dejas Ahí a tus hijos Alguien la tiene que cubrir Sí Y fíjate Qué bueno que le dices Por ejemplo La hipoteca Muchos ya bancos O financieras Pues lo que hacen Es tener seguro De vida Pero no el de invalidez Exacto Entonces de pronto Si tienes Ah, sí De hecho Dicen Ay, pues total Si me muero Pues ya queda pagada La hipoteca Porque sí Yo tenía así clientes Sí está bien Pero si te invalidas Ahí sí salen problemas Entonces Ese creo que es el primer mito Que hemos escuchado Que escuchamos en los seguros De para qué Oye O el otro Para qué si ni lo voy a usar ¿No? O sea, si nunca me enfermo Nunca me he enfermado Y cuando ya no lo tienes Porque es cierto Una situación adversa Te puede endeudar Y puede haber deudas Que son tan graves Que te cambian la vida Ojalá que esto no suceda A nuestro círculo De personas que nos están escuchando Que nos ven Pero Vámonos a algo muy Muy este Muy conocido El del auto Por ejemplo Que es muy conocido Por todos ¿No? Pero por ejemplo La responsabilidad civil En el auto No necesariamente Que a ti te pase algo Pero que tú provoques algo Y cuando Por ejemplo Tú no te pones a pensar De cuánto es la cobertura De responsabilidad civil Que estás Que estás contratando Y tú Llegas a provocar Un daño A una persona Y que desgraciadamente Puede culminar Incluso hasta en la muerte Pues a veces Una suma De dos millones Tres millones Quizá O sea que son muy buenos Para absorber ese gasto Pero de todas maneras No vas a terminar De pagar Una deuda Tan grande Como es haber provocado Una muerte De manera accidental Que esperamos Que sea accidental Y no imprudencial O provocada Pero De todas maneras Es un gasto Que te puede cambiar La vida A ti Y a tus seres queridos Sí Porque al final Es algo que Importante Que acabas de mencionar Cuando sucede Un imprevisto Un siniestro No solamente Te afecta a ti Sino afecta A tu círculo Más cercano Porque la gente La gente que te quiere No te va a dejar No pues lo siento No realmente puede ser Un quebrante Y fíjate que En el tema De seguro de auto Algo muy importante Es A veces Yo tengo muchos clientes Que de pronto Me dicen No sé Me piden una cotización Le mando la cotización Y me dicen Ay pero esta más barata Y ya revisas las coberturas Y dices Pues si esta más barata Porque no tienes esto Tu suma asegurada Es muy bajita Y demás Y por responsabilidad Como asesor Tú lo sabes No puedes decirle Ah claro Te lo aseguro igual No No porque sé que está Bajo asegurado Y donde está Mi tema de asesor Y de pronto Creo que eso Lo dejamos Fuera de vista O sea Uno es entender Que el tema De saber manejar Tu dinero El tema De las inversiones El tema De diversificar Eso es importante El tema De proteger Es algo Parte también De saber manejar Tu dinero Como dicen Lo barato sale caro No se trata nada más Del costo Y con eso No quiero decirte Que si no compras Un seguro muy caro No estás bien protegido No Lo que hay que saber Es que es lo que estás Contratando Que sí Y que no Porque te voy a decir Yo me acuerdo mucho Estuve muchos años En siniestros autos Y de pronto La gente hablaba Y decía Oye Es que ¿Dónde está mi auto Sustituto? Yo quiero mi auto Porque hubo un tiempo La campaña Y pues veíamos La póliza Y pues no estaba Contratada Entonces es muy importante Que cuando Contrates un servicio Preguntes por las coberturas Y que si está cubierto Y que no Y algo Por ejemplo Ese de autosustituto Si nada más es un auto Un solo vehículo Es imprescindible Que tengas autosustituto Y no porque Te lo vayan a robar Y demás Un choque Lo tienes que mandar Al taller Lo tienes que mandar Al taller Y este Y te quedas sin auto ¿No? Te implica un gasto O sea ¿Por qué? Pues porque tienes Ahora que a lo mejor Comprar Bueno Y adquirir Este Andar en Este Pues en Uber O en este En el camioncito Pues ni modo No pero También tema de riesgo Muchas cosas ¿No? Entonces creo que Eso es importante Acabas de decir El tema del seguro de auto Y déjame decirte una cosa Algo que nosotros Platicamos mucho Con nuestros clientes En el medio Es que justo eso te dicen Es que los seguros No pagan ¿No? Eso es Y los seguros Están para decirte Que pues para buscar Que no te Donde no te quieren pagar Y eso es una mentira Porque al final Pues hay una legislación Y hay una autoridad Que te protege Contra eso Y están reguladas Las compañías de seguros Por lo tanto No pueden estar diciendo No pago ¿No? No y además El rol de la gente ¿No? Por eso es bien importante El tener un asesor El rol del asesor Financiero O del agente de seguros Certificado Y fíjate que En el tema de autos Te explique En el tema de autos Ahora pues ya Lo puedes contratar En internet Lo puedes contratar En el banco El tema es que Cuando ocurre un siniestro No hay con quien ir O sea con quien Con quien te apoyes Quien te ayude Quien te guíe Y por eso es la importancia Del asesor financiero Y fíjense entonces Como aquí Como lo dijiste bien Lo barato sale caro O sea no quiere decir Que no busquemos algo Que convenga a nuestro bolsillo Claro que vamos a buscar Algo que convenga a nuestro bolsillo Es parte de las finanzas Pero siempre y cuando Nuestro agente Nuestra agente Nuestro agente Nuestro asesor Nos esté diciendo exactamente Cuál es Lo que está cubriendo Nuestro seguro Y ahí estamos ya también Protegiendo nuestro dinero Porque al momento De que sucede un siniestro Pues tú sabes realmente Qué es lo que te va a cubrir Y qué no Y qué es lo que no Y fíjate Eso es algo bien importante Decía Hay tres aspectos Por los cuales la compañía De seguros no paga Y va a sonar ridículo La primera Pero te prometo que pasa El primero es que La póliza esté pagada Claro Pero hay veces Que los clientes dicen Ay lo he pagado Durante cinco años Y justo hoy Ya no me quiere pagar La compañía No pues ya no está pagada Entonces eso es bien importante Que tu póliza esté pagada Y vuelvo al tema del asesor El asesor no solo O sea es una responsabilidad Compartida Tú como asegurado Son mis bienes Y por otro lado También como agente De seguros Pues tienes que estar Al pendiente de tus clientes Que puedan estar como Pues asegurados Esa es la primera La segunda Por la que no pagan Es porque estás pidiendo Un beneficio O una cobertura Que no contrataste Como lo que te decía Del autosustituto Exacto O sea ese tipo De cosas Puede ser Que digas Oye ¿Dónde está? No lo contrataste Entonces es importante Ver que tienes contratado Y la última Es que Hayas No hayas declarado La compañía de seguros Realmente Lo que Lo que dices ¿No? Por ejemplo Que a lo mejor El auto ya está robado Pues no te lo pueden No lo pueden cubrir ¿No? O ya está chocado Pues todo lo demás Sí pero ese golpe no Y algo bien importante Y ahora me ha pasado Con algunos clientes Es el tema de que Tú como asegurado También tienes responsabilidades Digo hablando Del tema de autos Claro En el tema de autos Hay dos circunstancias Que no sé si alguna Bueno Algún cliente te lo ha dicho ¿No? El tema de agravación Del riesgo De si por ejemplo Estás viendo Y eso lo has visto En los comerciales Donde dice Que está el carro Y se ve un charco Inundado Y dice Sí paso ¿No lo has visto? Y de repente No se dice No sí paso por ahí Eso es agravación Del riesgo Sí claro Te acabas de sacar Tu coche de la inundación Y Exacto Entonces agravas El riesgo Y pues obviamente La compañía no puede responder Y la otra Cuando tú Te estás en un siniestro Que a veces Eso también pasa Por eso digo Que es bien importante Conocer que sí Y que no Y la asesoría Porque de pronto Hay algún siniestro Yo trabajé muchos años En siniestros autos Además Y de pronto Los asegurados dicen Ah pues Que yo pago mi deducible Y ya está No te preocupes Al tercero le dicen ¿No? Cuando en realidad Hay una responsabilidad Del asegurado Para poder Recuperar los daños Y viene por contrato En la ley del contrato de seguro Ni siquiera una póliza ¿No? De pronto Quieren llegar a un acuerdo O quieres tú llegar a un acuerdo Y la compañía en ese momento Dice Ah tú llegas al acuerdo Con permiso ¿No? Legalmente está liberado ¿No? Entonces Ese es bien importante ¿No? Entender Que hay una responsabilidad compartida Porque al final Pues los dos están corriendo Con el riesgo Los dos quieren lo mismo Que el vehículo O el bien Este protegido Y que no le pase nada ¿No? Entonces digo Ese es el tema de autos ¿No? Que es importante ver Y como tú dices No estoy pleado con mi dinero Puedo encontrar Una buena cobertura A un buen precio Con un buen asesor Es que eso es importantísimo El rol del asesor En este caso Porque te va a explicar A detalle Qué es lo que estás Exactamente contratando Y bueno Ahí te puede Mover un poquitito Para que tú tengas Un precio Pero entonces Sí Tú tienes que ser Muy responsable De que una vez Que escuches Toda la explicación Ser responsable De decir Ok Me quedo con este precio Y admito Pero ya consciente Que esto es lo que me cubre Y pues esto Esto no me cubre ¿No? Entonces pues Es una manera de proteger Y qué bueno que comenzamos Con este tema Porque digamos Que es lo más coloquial Pero pues Vamos a ir a otro A otras cosas Mucho más grandes Que pues nos van a proteger Todavía más ¿No? Entonces pues esto del coche Es desde el momento En que a lo mejor Ya alguna vez Alguien le ha de haber pasado ¿No? La pérdida total Y a veces no saben Que también hay veces Que un seguro de auto En una P Lo puedes valorar Valor convenido O sea Tú puedes Poner Si O sea Hay unos que dicen No pues es que me lo evaluaron Conforme El libro azul El librito rosa El librito rojo El libro vaquero O el sensacional ¿No? Pero No también hay veces Que tú puedes poner Este Un precio Obviamente Sube un poco el valor Del seguro Pero Pero tú puedes Proteger un poquito más Este Tu coche Y además Hay veces como Como cuando hace yo algo Hace algunos años Yo me enteré Mi asesor Mi gran asesor Por ahí Me dijo Por 300 pesos ¿No vas a ponerle mejor tú Un valor convenido A tu coche? Y yo Pues sí ¿No? Hay que saber entonces Que esa es otra manera De proteger tu inversión El valor convenido El valor factura ¿No? Los tiempos que tienes Exactamente Si es importante Y vuelvo a lo mismo O sea Ya hiciste una inversión En un vehículo En un patrimonio Ahora El otro tema Es la protección De ese patrimonio Acerca del vehículo Esa conciencia ¿No? De que verdaderamente O el beneficio Que trae un seguro Entonces Ese tema Del primer El primero que decías De Es un gasto innecesario Pues ya vimos que no En el tema del auto Y creo que lo tenemos Como tú dices Más palpable ¿No? Lo estamos viendo En el día a día Justo hoy hablaba Con una clienta Y estábamos viéndole Su tema de seguro de vida Y seguro de vida Tal cual nada más ¿No? Sin ahorro Sin nada Y vimos el costo Y me dice Oye me sale Hasta más barato Que mi seguro de auto Le dije Y el auto si lo aseguras Dijo Ay sí ¿Verdad? Sí Imagínate Lleva años con el seguro Le damos más valor A veces A nuestro cochito Pero fíjate Qué importante Por ejemplo El seguro de casa El seguro de casa Que incluso hay Bienes materiales Tuyos Que puedes asegurar Y hasta cierta distancia Y te lo sigue cubriendo Tu patrimonio Pues a lo mejor Tu laptop En mi caso Fíjate que me dio Mucha curiosidad Cuando dije Y mi guitarra Porque soy músico Mi guitarra Sí también Sí son los bienes En tránsito ¿Por qué? Porque tú lo ocupas Para tu trabajo Entonces es un bien Que necesito Y lo puedes declarar Sí eso Eso también es importante Y creo que ahí Entramos en otro tema Hay veces que Bueno que creemos Que el seguro Es un gasto innecesario O que es un gasto Es una inversión En protección Y no lo vemos Como algo Que puede beneficiarnos Así es Porque no conocemos Todos los beneficios Que puede llegar a traer Por ejemplo Durante la pandemia Incluso los seguros De autos Muchas compañías De seguros O algunas compañías De seguros Te daban consultas Te daban consultas Vía telefónicas Consultas médicas telefónicas Así es Gratuitas Dentro del seguro de auto Entonces de ahí Era un beneficio En el tema de la casa Pues pocas personas Saben que también Tiene hasta servicio De cerrajero Por un costo mínimo También está asistencia Para mascotas O responsabilidad civil Que a tus hijos Que a lo mejor Son muy inquietos Con mucha energía Entonces podrían tener Ahí un tema de protección Eso es lo que sucede ¿No? De pronto no conocemos Todo lo que podemos alcanzar O en el tema De gastos médicos Igual mucha gente dice Es que nunca me he enfermado O sea Cuando hablan de enfermar Es que no estoy en el hospital Pero no necesitas llegar al hospital Está la consulta médica telefónica La consulta domicilio Servicio de ambulancia Descuentos de laboratorios Descuentos de De un sinfín de cosas ¿No? De este Gastos dentales Limpiezas dentales Una vez al año O sea Ese tipo de cosas A veces hay que saber Cómo explotar Si ya tienes el bien Pues qué más tienes De beneficios ¿No? Y eso creo que es importante No tienes que llegar Como a un quebranto Así de salud Sino Empezar a buscar Qué beneficios trae Y crear tu propio Historial médico Con la aseguradora Y por eso Es bueno tenerlo Pues desde Desde los niños Niños chiquitos Que vayan creando Su propio historial médico Para que Ese Ese Gasto Que pudiera parecer Gasto Pues realmente se convierte En una inversión De protección De tu De Quizá no de tu salud Porque pues No te va No se va a poner así A protegerte Pero Si va a protegerte De una deuda Catastrófica Y estoy hablando De deudas Catastróficas Que puede Realmente Nadie está Exento Pues de tener Un accidente Realmente grave O de padecer Alguna enfermedad Grave Que pudo haber tenido Cierta Cobertura Porque tú creas Tú ya creaste Cierto historial O sea Tienes cierto tiempo Que Que contrataste Su seguro Y fíjate Que hablabas De que te protege El patrimonio Mucha gente dice Yo soy una persona sana No importa No lo necesito Pero con un solo padecimiento Que incluso Puedes decir Ah no Pues tuve una cirugía O tengo una cirugía Yo lo cubro No hay problema Y yo siempre pongo el ejemplo Yo digo Nunca me había Más sincera He tenido algunas cirugías Pero nunca me había Había tenido algo Como lo que pasó Hace creo que dos años Y justo O sea yo si metí Mis gastos médicos Vi cuánto había autorizado La compañía Era una cirugía De un día O sea iba a entrar En la mañana Y al otro día iba a salir Se complica la cirugía Y era un gasto De cien mil pesos ¿No? Y dices Ah bueno Imagínate que no lo tuviera Y dijera Ah yo cubro los cien mil ¿No? Para qué pago seguro Mejor yo pago los cien mil Y tan tan Pues se complicó la cirugía Y de estar un día Estuve cinco días En el hospital Cinco casi seis días Y de esos seis días Se convirtieron en quinientos mil pesos O sea imagínate Pues si hubiera llegado Ay no pues tengo los cien mil Pues vendes el carro ¿No? Ten deudas aquí Ten deudas allá Con los quinientos mil Y era una cirugía O sea de lo más sencillo posible Pero pues cualquier cosa puede ocurrir Entonces si es una protección Para tu patrimonio Pues sí Te voy a platicar algo Personas voy a platicar algo Ay cuéntanos Que nos pasó Hace muchos años Este bueno Somos músicos Nosotros somos músicos Y hubo un fin de semana Donde tuvimos un buen de trabajo O sea era Fue un trato del trabajo Que yo nada más veía El El Este La cuenta Que me iba subiendo Saliendo del último evento Que tuvimos Íbamos mi esposa Mi hija de tres años En aquel entonces y yo Y ya estábamos haciendo planes ¿No? Pues que ¿A dónde nos vamos a ir de viaje? Pues con esta Y así Pero en serio Así Pero bien y bonito Y de repente Mi hija empezó a vomitar Un vomito No pasa nada Está vomitando Cambió mucho Ok De Ese primer vómito A la casa de mis suegros Fácil Habrán sido Sesenta intentos de vómito Vámonos al hospital Y pues el pediatra particular En aquel entonces No teníamos ni siquiera Seguro social Estábamos así bien Era Es un gasto innecesario Es un gasto innecesario ¿Para qué? Entonces Pues llegamos a este Llegué pues el El Nuestro doctor particular Pues sí Responsablemente Nos dijo Tráigansela acá por favor Nos atendió a las dos de la mañana Pero pues en un hospital particular Y entonces Ahí nos dijo No la podemos dejar salir Su hija ya viene a deshidratar Entonces Pues yo nada más Pues lo que nos íbamos Ir de viaje Yo nada más Puse la tarjetita Y Y como disminuyeron Obviamente Pues lo único que dijimos es Bueno Lo bueno es que tenemos Lo bueno es que teníamos Pero lo único que dije Bueno vamos a poner este Oigan no tienen un cuarto con tele Sí nos dieron un cuarto con tele Internet Bonito Un hotel caro Un hotel caro Un hotel caro Un hotel caro Pero fíjate que Aquí entonces De haber contado en ese momento Con un seguro de gastos médicos mayores Esto no hubiera pasado O sea Bueno no es que no hubiera pasado De la enfermedad Pero simplemente Si hubiéramos podido continuar Con nuestro plan de Bueno la siguiente semana Nos vamos de vacaciones ¿No? Y en cambio Pues qué bueno que teníamos Ese colchonzote Pero ese colchonzote Sí Y entonces Entonces no nada más Se trata de un tema de No solo se trata de proteger El patrimonio Sino también los proyectos Y los sueños Exactamente Aquí entramos a las metas Exacto Los sueños y las metas Y algo importante Y es algo también Que a veces La gente Bueno cuando algunos clientes Llegan me dicen Oye yo quiero un seguro De gastos médicos Que me proteja Pero de todo Absolutamente de todo No existe algo que sea Absolutamente todo Y que no pagues nada Del mal de ojo no hay No Del mal de amor No eso no No pero digo Que te cubra todo Que yo no quiero pagar nada Yo nada más quiero No sucede Porque finalmente está por ley ¿No? O sea hay que pagar Un tema deducible Hay que pagar un tema Adecuado seguro Y aquí es donde también Entra un tema de planeación O sea es como algo integral ¿Sabes? O sea es Tengo mis inversiones Tengo mi diversificación Tengo mi tema de protección Tengo mi seguro De gastos médicos mayores Pero adicional También tengo que tener Un fondo de salud Ese fondo de salud Es para cubrir Aquellos gastos Que no están Cubiertos por la compañía ¿No? Y lo mismo pasa con el auto Y lo mismo pasa con otro tipo De seguros ¿Por qué? Porque hay exclusiones Exacto Y no solamente Que haya exclusiones Sino que también Hay cargos O gastos Que vienen a cargo Del asegurado por contrato Que es lo que te decía Al principio Hay un tema De responsabilidad compartida Y de obligaciones O sea Tienes derecho Como el asegurado Pero también hay obligaciones ¿No? Como el pago del ducible Como el pago del cuaseguro El demérito de las llantas ¿El qué? El demérito de las llantas Ah bueno Fíjate que por ejemplo Regresando un poquito Al tema de autos Algo importante Que también la gente Luego me dice ¿No? Oye Se acaban de robar De robar mis llantas Y los faros ¿Entra? ¿Te acuerdas Que te dije Que había una cobertura Para robo de autopartes Y dijiste que no? Bueno pues no entra Bueno pues no entra Porque no lo contrataste ¿No? Entonces de pronto Es eso ¿No? O sea El saber Que contratas Y que no Y a veces Como tú dices Por 300 pesos Puedes tener una protección Más Puedes ocuparlo ¿O no? Eso es importante ¿No? El saber Que Que te sale más caro ¿No? Diría un exdirector mío En tu árbol de decisiones ¿Cuál te causa Menor impacto? ¿No? O sea El contratarlo Por 300 pesos Que puede que no lo use Pero Si no lo contrato ¿Cuánto me implicaría Financieramente? ¿Cuál sería el impacto En mis finanzas? Entonces ¿Cuál de esas decisiones Me causa menos perjuicio? ¿No? Y creo que en esa medida Tenemos que tomarlo Y te digo En el tema Y volviendo A lo de gastos médicos Regresando un poco En el tema De gastos médicos Si es importante Contar con este Fondo de salud Porque si no cuentas Con el fondo de salud Probablemente Creas que Ay Porque así lo dicen ¿No? De pronto Es como Por este tema De desconocimiento O de falta de prevención Dicen Ay no Pues es que Sí Pero paga un montón Sí Pero no pagas La cuenta ¿No? Al final te digo Pues yo también Cuando fue lo de mi tema De este Que fue una complicación Yo tenía presupuestado Cierta cantidad En cuanto al deducirle Coaseguro Pero al incrementarse El gasto inicial Pues obviamente También el coaseguro Se incrementó Y otros gastos Que no estaban cubiertos Entonces Creo que sí Es importante Como que el tema De hacerlo Ay mira Lupita Ya nos dice Ya como Yo estaba bien Entrada aquí Lupita Entonces Pues bueno Creo que eso Creo que eso es importante Ahorita que Regresemos Yo creo que Vamos a platicar Un poquito más Acerca de ¿Cuáles son las cosas? Como tú decías Hace rato No me decías Oye Siempre nos dicen Las letras chiquitas Híjole Es que además Los seguros no pagan Y las letras chiquitas De todos los seguros Porque eso Y es real Que te lo preguntan Sí No a mí O sea yo tengo Diecinueve años En el sector Y todavía me siguen Preguntando Oye ya Y aquí de cuates Exacto Tú me vas a decir Tú sí me vas a decir Las letras chiquitas ¿Verdad? Porque sé que es tu negocio Y es allá con la compañía De seguros Pero ¿Cuáles son las letras chiquitas? ¿Sí me lo vas a decir? Y ahorita que regresen Vamos a ver ¿Cuáles son las letras chiquitas? Son las minúsculas Sí Ahorita vamos a ver Las letras chiquitas De los seguros ¿Vas a ser chiquitas hoy? Sí Así que Pues muchas gracias Regresamos en un momento Con mucha lana Ok Ok Cuatro ojos verdes Viendo a una sola dirección El cielo está nubiado Pero arriba brilla el sol Una armadura vieja Que ya no podía bajar Con la que te quedaste Dí y noche hasta aquí Mi príncipe azul Que no tengas un caballo Ni una espada Uno de esos besos encantados Puede funcionar Y tanto tiempo esperé Para tenerte a mi lado Y me has encontrado Y años me dormí Esperando tus brazos Inventados Y hoy te tengo A mi lado Corazón enamorado Tu corazón se siente fuera de control Mi cabeza en tu pecho En un incómodo sillón Una torre se importa Que ya no podía bajar La que escalaste di noche Hasta poder llegar A mi ventana Y aunque no tengas un castillo Con dragones No te hacemos ¡Suscríbete! 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 Y hoy te tengo a mi lado, corazón enamorado No es un cuento de anas, ni una leyenda urbana, pero es para mí No hay pociones, te encantas, ni brujas malas, pero es tu fina feliz Y tanto tiempo a esperar para tenerte a mi lado Me has encontrado hoy, y años me dormí Esperando tus brazos, y me has salvado Y tanto tiempo esperé para tenerte a mi lado Y me has encontrado hoy, y años me dormí Esperando tus brazos En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz, vía Whatsapp Al 55-64-18-8280 Con tu nombre y lugar de donde nos escuchas Recuerda, 55-64-18-8280 Ahora te toca hablar a ti Oye, con este Flow se antoja así una cenita de, no sé, una carnita asada Un vinito tinto Un vinito Ay, qué rico Qué rico Flow trae, hola Lupita, ¿eh? ¿Qué le pasa a Lupita? Siempre Delicioso Y pues estaba platicándole aquí a Kari Pues esta situación que nos pasó nosotros en aquel entonces Pues, pues por ideas sin fundar Estos paradigmas que tenemos de los seguros Y que tenemos que romper en algún momento Para proteger, obviamente, nuestras metas Sueños, ¿por qué no? Y pues incluso proteger nuestras mismas inversiones, ¿no? Es correcto Y algo, algo interesante es que Te decía hace ratito que Hoy por hoy tenemos mucha información a la mano, ¿no? Entonces creo que Y te digo que después de 10 años en el sector Ha habido una transformación En donde hay un Un cliente más informado Donde hay muchísimo más alcance De cualquier herramienta que tú pudieras tener Y ya no son los seguros como algo súper lejano O algo que no está al alcance, ¿sabes? O sea, lo puedes, como el tema del seguro de auto Aunque no es lo recomendable ni lo ideal O sea, al final puedes hacerlo desde una Desde el internet Y puedes empezar a hacerlo, ¿sabes? O sea, puedes asegurar tu auto O sea, en una página tal cual, ¿no? O incluso ahorita hay aplicaciones para gastos médicos, ¿no? Ah, sí, claro A lo que voy es que ya es muy cercano Ya no salió tan lejano Y por ahí creo que ya también salió una aplicación De una compañía de seguros Donde desde la misma aplicación Toma las, vas a tomar las fotos En el momento de sinistro Claro, si no estás apachurrado, ¿verdad? Si no, no estás tomando No, sí Para el seguro Sí, hoy las compañías han como automatizado Pero fíjate que eso fue mucho, muy empujado Básicamente por el tema de la pandemia, ¿no? Así es O sea, ahí sí, como no había una forma de tanto acercamiento Pues las empresas aceleraron este proceso de automatización Y digitalización, ¿no? Entonces, de alguna manera eso ayudó, impulsó Creo que es un buen momento, ¿no? O sea, porque ya no está tan lejano Ya de cualquier manera puedes meterte a la compañía de seguros Presentar tu queja Puedes hacer muchas cosas Y creo que eso es importante Tomar una asesoría es también más económico O sea, te levantas una cita a las nueve de la mañana Ves a tu asesor así desde tu casa No saliste O sea, ya desde ese momento Pues tú ya En home office, ¿no? Es algo súper económico, ¿sí? No, en home office Porque ya no tienes que decir a lo mejor de Ay, pues te tengo que decir en la oficina Además, lo puedes hacer desde home office, ¿no? Eso también es importante Y antes de que nos fuéramos a corte Platicamos sobre ese que siempre nos dicen, ¿no? De adecuates De adecuates Tú sí me vas a decir ¿Cuándo no me va a pagar la compañía de seguros? Las letras chiquitas Así Tal cual, ¿no? Y la realidad es que la respuesta de lo tenemos ya está automatizada, ¿no? Por ley En realidad, las compañías de seguros tienen que tener letras grandotas Y negritas En todas sus exclusiones El tema está en que, honestamente, ¿cuántas veces? Pues como dijeron, pero no, hay que leer Hay que leer Hay que leer ¿No? Este, porque justo ¿Cuántas veces no? Hasta las autorizas a una aplicación Y A ver, voy a hacer una pregunta Yo, este, aquí al aire ¿Cuántos leyeron o cuántos leímos? Las condiciones Al momento de aceptar Facebook ¿Tiene condiciones? Ahí te dice El aviso de privacidad Condiciones Y tú nada más Sí acepto Incluso a este Sí, ¿verdad? Malísimo Sí, tienes toda la razón ¿Tú aceptaste las condiciones de TikTok? ¿Las leíste? No, ni siquiera me acuerdo Cuando me di de alta O sea, no me acuerdo Pues tiene niñísimos Pero Facebook Tiene sus propias condiciones Y yo estoy seguro Que muy poca gente Se tomó la molestia de leerlas Bueno Si no lo hacemos para Facebook Pues porque nos surge conectarnos Ahora para el seguro Sí, por eso es importante Digo, no solamente De saber, ¿no? Porque te dicen ¿Dónde están? ¿Dónde están las letras chiquitas? No, no hay letras chiquitas Están en letras grandes El punto es Oye Te voy a decir como decía un director Dice No, pues es que yo A mi maestro le decíamos Oiga maestro Maestro ¿Y dónde encontramos esa información? Y el maestro les decía ¿Para qué les digo Si ni lo van a comprar el libro? ¿No? Y si lo compran Ni lo van a leer Y si lo leen Ni lo van a entender ¿No? Entonces Digo Y si lo entienden Ni lo van a usar Exacto Ni lo van a usar No, pero el punto es que Aunque sepas dónde están Hay que saber comprenderles ¿No? Entenderles la interpretación De esa cláusula Porque de pronto dice Pues aquí dice Y eso también me ha pasado ¿No? Que de pronto Pues no sé Tú tienes un siniestro Y de pronto hay asegurados Que pues se molestan Porque la aseguradora No quiere pagar ¿No? Y pues leo con ello Las condiciones Claro Y dices Es que no está cubierto Oye, glosarios para esto No, ajá Y me dicen No, es que Si aquí dice que sí Ajá, sí Pero esa es una cobertura distinta A la que estás queriendo Aterrizar ¿No? O sea, por ejemplo Me decían Oye, pero si es robot de autopartes Pues no tiene llantas ¿No la podemos hacer Con daños materiales? No, no, no Daños materiales es una cosa Y robot de autopartes Es otra cosa Claro ¿No? Entonces es importante verlo No es que haya letras chiquitas Es que hay que saber Cuáles son esas exclusiones Cuáles son el detalle De esas exclusiones Y sobre todo Saber que sí está cubierto Y que no Por cada una de las cláusulas ¿No? En caso de duda Pues preguntar Y por ejemplo Vamos al seguro de gastos médicos O seguro de vida Pues informar ¿No? Lo que tenemos Eso es básico Los padecimientos Y fíjate que justo Algo bien No tenerle miedo A decir ¿Qué es lo que tenemos? Oye, como Ese director Algún día Lo tengo que invitar aquí Este Porque él decía Que le aseguró Luego de pronto te decía No, no tengo nada Dice Pero en el hospital Le salen todos los padecimientos No, es que soy alérgico A la penicilina Porque ahí es donde viene que decir Pero fíjate Algo bien importante del seguro Digo ya que yo como abogada Va a sonar muy así Pero El contrato de seguro Es un contrato de buena fe ¿Qué quiere decir de buena fe? Que yo como compañía de seguros Te voy a creer lo que me digas Oye, ¿tienes algo? No, no tengo nada No hay con el ojito No, no tengo nada No No, pero Pero la realidad es que Pues yo te creo Porque es un contrato de buena fe Es decir Voy a creer en lo que tú me dices Es una declaración de buena fe Yo como compañía Estoy aceptando el riesgo Que tú me estás diciendo ¿No? Bajo Mido tanto Peso tanto No tengo padecimientos Soy una persona sana Hago ejercicio No hago No practico ningún deporte O no soy mujeriego No soy parrandero Sí, no soy jugador ¿No? Este Y en esa medida La compañía te acepta el riesgo Pero cuando esta buena fe Se ve dañada por Por omisión De hecho así lo menciona Por omisión O inexacta declaración O sea, le mentiste La compañía tiene el derecho De decir Pues te reciendo el contrato Es decir No te cubro Y eso es bien importante Y de pronto También Por eso piensa Bueno, por eso es que De pronto se escucha decir No, pues que la compañía No me quiso pagar No, no es que desde el principio Debiste haber dado Como tú dices Todas las condiciones Para que la compañía Pudiera valorar Correctamente el riesgo Que es el riesgo Si estás hablando de vida Pues que no tengas Ni fuerte de corazón Como una Bueno, cuando Has de saber Has de saber que Aparte de De todo este tema La mental asesoría También desarrollo Fuerza de ventas ¿No? Entonces de pronto Pues me voy con los Los agentes Así nuevecitos Y fui con uno Y así ya sabes Hasta lejísimos Acompañaron a un cliente Así súper lejos En la noche No sé qué Espérame No, espérame A ver, a ver No, espérame Está buenísimo esto No, pues sí Me imagino Llegamos Y me dice Es que son súper cliente No sé qué Para seguro de vida Y entonces Empiezo yo a platicar Con él Y todo Porque algo bien importante Es que Pues sea algo a tu medida ¿No? Y en el momento En el que llevo Al tema de salud Cinco infartos Y yo así de Obvio No, es asegurable ¿No? Y me dice Pero si es buenísimo Ve, está súper sano Y yo Mira, pues puede ser una cosa Después de cinco infartos Y no se ha muerto Ese señor no se va a morir Por nada ¿No? O sea Tiene un corazón O sea El sindomable No se va a caer Pero, por ejemplo Ese tipo de cosas ¿No? O sea Imagínate que lo omitiera Y a la primera dijera Al primer este Estresito Se muriera Pues finalmente La compañía tiene el derecho También de investigar Pues vuelve a lo mismo Hay derechos Y hay obligaciones Entonces Si es importante Pues declarar De manera correcta La compañía de seguros ¿No? Y saber que de lo contrario La compañía tiene el derecho Así como tú tienes la obligación De decir la verdad La compañía tiene el derecho De decir Ya no quiero ¿No? Y eso es importante Fíjate que Tú me platicaste una vez algo Y aquí Fíjate A un chisme Ay, cuéntame Dice Dice Jorge El seguro Es para el Sancho No pienso morirme Eso también lo dicen Ajá Fíjate Eso me acuerdo mucho Que decían ¿Para qué? Para dejarle ahí Para que se vaya con el otro De verdad Si hay gente que sí lo dice Sí O que trabaje ¿No? Ahí te voy a contar dos anécdotas Es que de verdad Digo Una anécdota La primera me decía No, pues es que Que mis hijos trabajen Yo los estoy educando Para que trabajen ¿Sabes cuántos años tenían los hijos? Gemelos ¿Cuántos? Dos años Bueno Está bien Que empieces desde chavitos No, le dije Me queda clarísimo Los estás educando Y quieres darle ejemplo Pero el tema es que Que si tú Si esto pasa Este fallecimiento pasa Antes de que ellos cumplan los dieciocho Estamos en problemas ¿No? O sea, lo malo es que no sabemos cuánto Entonces es como un volado ¿No? Eso es por un lado Y por otro Te decía que Un cliente Pues igual ¿No? Ya entrego yo la póliza Vemos las condiciones Vemos el contrato Remarco La persona beneficiaria Que en ese momento Era su esposa Y me dice Ah, porque Algo importante Ya como es eso Le digo Pues al final Tú no vas a Si es una cuestión De seguro de vida Pues tú no vas a ir A reclamarlo Quien va a venir conmigo Pues va a ser Pues el beneficiario Entonces creo que le tienes que dar A tu esposa Pues mis datos Por cualquier cosa Y yo ya la ayudo ¿No? Me dice No, no, mi esposa no Ella no va a saber Que yo tengo ese seguro Y yo Ah, ok Le voy a decir a mi compadre ¿Eso es el compadre? Sí Comadre 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 Qué guapa está usted hoy Que se ha puesto No la había visto Pero bueno O sea, al final Pues tú puedes decidir A quién poner ¿No? Y al final Te digo Como asesores También darles ese acompañamiento Y creo que eso es algo Bien importante Hoy justo Tuve Bueno, tuve la oportunidad De asesorar a una persona Que Que me contactó por TikTok ¿No? Y es curioso Porque bueno Por TikTok Pues no me conocen No saben pues cuál es mi trayectoria No saben que llevo en esto Ya algunos años Y de pronto Y de pronto una de las cuestiones Más importantes De la De los clientes Y ya me lo Me lo externo muchas veces De oye Pues mi preocupación Es si es una compañía Establecida Aquí le voy a tragar mi dinero Eso también es muy importante ¿No? En la comisión En la Conducef Puedes ver cuáles son Las mejores compañías Y me refiero a por puntaje Hay las calificadoras Si están legalmente certificadas No todas las compañías Pueden comercializar Todos los ramos Por ejemplo Hay compañías especializadas En cierto tipo de ramos Como autos Como gastos médicos Hay otras compañías Que son multiramos Entonces puedes ver Cuáles son las compañías Que verdaderamente están Y lo más importante Es decir Todas las compañías Son buenas Todas son con la ley De contratos de seguros Todas son reguladas Por la compañía Por la Comisión Nacional De Seguros y Fianzas Hay una ¿Cómo se llama? Una Se me fue el nombre La Unidad de Defensa De Usuarios De Servicios Financieros También puedes ir allá ¿No? Para poder Pues decir Oye Pues si tengo el derecho ¿No? Así vuelve a lo mismo Hay derechos Y hay obligaciones Cuando la compañía No cumple También tú como asegurado Tienes derecho De exigir Que te hagan Bueno Que realmente te cumplan ¿No? Entonces Y vuelve a lo mismo Vuelve el asesor Y es como empujarte Un poquito A ayudarte A cumplir esa parte Porque el asesor Es independiente No trabaja Para la compañía De seguros Trabaja para sus clientes Así es Y fíjate que También una pregunta Es De alguien que nos hizo Aquí muy cercano Muy cercana más bien Pensando precisamente En su dinero Oye Y si la compañía Quiebra Me encanta Que me hagan esa pregunta Porque Justo Bueno En México La verdad Estamos sumamente Bien regulados ¿No? Y fiscalizados Además Uy sí Sobre todo Super fiscalizados ¿No? Como agentes seguros Pero algo importante Es que Están muy respaldadas Financieramente Si ¿Qué pasa si la compañía De seguros Digo Vamos a ponerlo Así como en espejo ¿No? En Estados Unidos O en otros países Cuando una compañía De seguros Cierra Simplemente Un día Tú estás metido En tu dinero Un lunes El martes Vas otra vez A ir a ver Qué pasa con tu dinero Y la compañía cerró Cerró sus cortinas Oye Mi dinero No pues quebramos Y ya Se fue tu dinero Ya no hay forma En México Para que una compañía Una compañía de seguros Opere Debe de tener reservas ¿Qué quiere decir? Dinero apartado Que no es de las Parte de las acciones Que no es parte De sus obligaciones Ni laborales Ni con los accionistas Ni con deudores O sea Con nadie Eso se le llama reservas Y son Es dinero Que uno puede tocar Y esa reserva Es con base En lo que tienen riesgo Es decir Las obligaciones Que ha adquirido Con los asegurados Si yo por ejemplo Tengo un seguro de vida Por un millón de pesos La compañía Tiene la obligación De tener Ese millón de pesos Guardado Así es Por eso No todas las compañías Venden seguros de vida Porque es una cantidad Muy fuerte Y tienen que retener Esta reserva aparte Si una compañía De seguros quiebra Primero El dinero Eso está apartado Y dos Antes de quebrar La compañía de seguros Tiene como El derecho Obligación Un poquito empujado De vender Sus obligaciones Es decir Una compañía O sea No es de que Ah yo voy a cerrar ¿No? O sea La pone a licitación Bueno a venta Y cualquier compañía La puede adquirir Y eso lo vimos Digo la gente Yo creo que no se acuerda Pero lo que te decía Es como que tengo el más Más este Más presente Que fue seguros La comercial Después se hizo Comercial América Después ING Y ahora es AXA Todos esos cambios Y transformaciones Que hubo de compañía En compañía Cada compañía Tenía que haber Adquirido Las obligaciones De la compañía Anterior Por lo tanto Si una compañía No es que vaya a quebrar Pero a lo mejor Dice ya no tengo Mi interés aquí O me voy a ir A otro ramo Puede vender Esas obligaciones Y la compañía Con la que se queda Adquiere esas obligaciones Y tiene que cumplir Con el asegurador De tal manera Que no hay forma De que tu vida Se pierda Y aparte Vienen Las mismas compañías De seguro Tienen sus propias Compañías aseguradoras ¿No? Ah Esa es Bien interesante Porque es como Como la mamá Pues fíjate Que les decía A ver Es bien seguro Bien interesante Les digo Porque luego me decían Oye ¿Qué pasa Si tiene dinero Para pagar? Si tiene un respaldo Financiero Estas reservas Pero aún así Teniendo esas reservas Imagínate Que se quedara Sin reservas Imagínate que hoy La compañía X Todos los asegurados De esa compañía Viniera Así Un este El universo Y dijera Todos los asegurados De esa compañía Les va a pasar algo ¿No? Las compañías de seguros Se reaseguran Así es ¿Por qué? Porque no van a correr Solitos con el riesgo Que ahorita pasó mucho Con la pandemia ¿No? O sea Puede haber siniestros Catastróficos Pero ellos se reaseguran Es decir Distribuyen el riesgo No corren totalmente Con ese riesgo Si Imagínate que fueran No sé De 100 millones Y dicen 100 millones Y yo A lo mejor Si lo puedo aguantar Pero no voy a correr Con el riesgo Son aseguradoras Por Dios ¿No? Sí Entonces esos 100 millones Lo dividen con otras compañías Y entonces ya Es más fácil Que entre todas Hagamos la vaquita Así es Y ya respaldemos ¿No? Entonces pues Fíjense que Qué importante Entonces es conocer Todo esto Para que sepas que Pues por eso Un seguro Trae un respaldo Un respaldo muy grande Y tu dinero está protegido O sea Estás protegiendo Estás Estás Previniendo Que te Desfalques Que tú Te descapitalices De una manera Monumental Por un siniestro Por una enfermedad O por algo Que nos puede ocurrir Y sin embargo Tú tienes la seguridad De que Las coberturas Que estás Que ya previamente Ya leíste Ya entendiste Son las que te van a cubrir Y que si te va a responder La aseguradora Te va a responder Y que además Pues la misma aseguradora Tiene instrumentos Para protegerse A sí misma Para que ese dinero Realmente llegue a ti En caso de que lo necesites Es correcto Eso es Y volvemos A lo que pensábamos ¿No? Al final es Proteger sueños Proyectos Tu dinero Y es parte de Tus finanzas personales De tu presupuesto De tu planeación financiera De cumplir con Todos aquellos sueños Que quieres Paso a paso Y fíjate Que Hay este Incluso instrumentos Que son planes O pueden ser planes Personales para el retiro O planes de inversión Donde tú también Te puedes contratar Un pequeño seguro De vida O de invalidez Con el cual Estás protegiendo Precisamente eso Eso que tú Ya estás planeando Para tu futuro Que tú tengas Seguro de que En el dado caso De que Pues bueno Ya Ya nada más Me muevo así Pero pues Ese dinero Está ahí protegido ¿No? Así es El tema Del seguro De invalidez Creo que es uno De los más importantes Que es otro Otro mito Que creo por ahí Te comentaron ¿No? De estoy muy joven No necesito un seguro De vida Estoy bien joven Aparte Hay otro que me dicen También De nadie me va a extrañar ¿No? O sea Sí Ándale Sí es cierto Nadie me va a extrañar Y sí Pues a lo mejor Es joven Soltero Una vez una clienta Me dijo Oye Treinta años Ejecutiva Así súper guapísima Todo Y me dice Oye Si tú fueras Ahí presentan No Espérame Me decía Si tú fueras yo ¿Qué harías? No Si yo fuera tú ¿Qué no harías? Bueno Con este conocimiento Y con esa percha Pero bueno Te dicen de pronto O sea Oye ¿Qué pasa? Yo no tengo a quien A quien dejarle mi dinero ¿No? O sea ¿Para qué le dejo un seguro de vida? Y no es que Pero si no te mueres Y te quedas En una situación No Pero digo El tema de invalidez Es protección de tu ingreso Pero el tema de fallecimiento También tiene una esencia Tampoco dejes problemas Ah claro No Porque no nada más Es de Ya me morí Bye ¿No? No También hay una situación De Digamos que es tu última deuda ¿No? La cajita La cajita y el lugar Entonces no dejes problemas Deja ahí una parte también Para las personas Que se van a hacer cargo de ti Y la otra Muy interesante Que siempre les digo A alguien le tenemos que dar el dinero ¿No? Si estás ahorrando ¿Tú qué eres joven? Pues a quién se lo dejo Pero es que Siempre me preguntan ¿No? Oye ¿Puedo dejar a cualquier persona? A quien quieras A tu abuelita A tu mamá A tu padrino A tu agente de seguros Por favor A quien quieras Lo puedes dejar ¿No? Pero sí es importante Como tener esta esencia ¿No? Y no nada más es porque Como decía No se lo dejo al Sancho No Es para proteger Y para eso Hay otros sistemas Que también es bueno conocer Como los fideicomisos Finalmente también Esas sumas aseguradas De fallecimiento De invalidez E incluso el retiro Se pueden meter O se puede Puedes contratar Un fideicomiso Que ya lo tienen Las compañías de seguros Para poder administrar Ese dinero Y que no se vaya Con el Sancho Digo Suena chistoso Pero la realidad Es que de pronto Dicen que el dinero Como el amor No se puede ocultar Sí además Tiene que tener Una finalidad específica Exactamente Un seguro de vida Es para proteger El nivel de vida De la gente que amas Entonces si de pronto Les dejas un millón Dos millones O tres millones De pesos Te digo El dinero Como el amor No se puede ocultar Y entonces nunca falta El primo El amigo El cuñado El todo De uno Préstame dinero ¿No? Ay si bien que tienes O tengo tal inversión Y a lo mejor el dinero Se pierde Y no sirvió Para lo que tú querías Que tu familia Estuviera protegida Y tuviera el nivel de vida Que tú lo tienes acostumbrado Y el fideicomiso Te ayuda A proteger eso Y decir No Si son tres millones Pero a ver Lo que yo quería Era mantener Tu nivel de vida Necesitas treinta mil pesos mensuales Te los administro ¿No? Y ese es otro esquema ¿No? Que el tema del fideicomiso Que es importante También conocer Que existe Y que pocas veces Lo podemos ver ¿No? Y que es un instrumento Para que el dinero Ya lo dijimos Pero es que Que sea Que se cumpla la voluntad Y la finalidad Para lo que Este contratado Exactamente Para lo que juntaste Ese capital Que puede ser una educación Una carrera universitaria Puede ser una carrera universitaria Puede ser Pues la misma manutención ¿No? Sobre todo lo vemos En En Familias donde solamente Hay un solo proveedor O un solo Este Cabeza de familia ¿No? Ahí es muy importante O cuando hay hijos pequeños Ahí es muy importante Un seguro de vida Un seguro de invalidez Pues creo que toda la vida ¿No? Y más cuando eres joven Porque pues obviamente Tu capital más importante Es la capacidad que tienes Para generar esos ingresos Sí es como Alguna vez lo expliqué Bueno Ok eres joven Pero Anakin Skywalker También era joven Y pues Tu necesitas un capital Para convertirse en Darth Vader Discúlpame No he visto eso No lo he visto ¿No has visto la guerra De las galaxias? Jamás en mi vida Por favor Yo sé que Aquí mucha gente Si ve la guerra De las galaxias Si Anakin Skywalker No hubiera tenido Seguro de invalidez Imagínate No hubiera podido Convertirse en Skywalker Yo sé que mucha gente Por ahí si lo sabe Pero vaya Al final Al final de cuentas Espérame Te vas a levantar Si te vas a levantar No bueno No le descuerda Lupita No le descuerda Entonces Pues Espero que Pues esta Esta charla Tan bonita Que tuvimos Tan divertida Estuvo divertida Les haya quedado Pues este Este consejo Y esta Apertura De mente De que Un seguro No es un gasto Innecesario Un seguro Pues ya lo dijimos Lo dijimos Como tres veces aquí Protege Tus finanzas En caso de un siniestro Protege tus metas Protege tus sueños No heredas deudas Tu patrimonio Tu patrimonio Y además te sirve Para decidir En algún momento Como lo comentaste En el Fideicomiso Pues para decidir Si ya juntaste Un capital Bueno Que ese capital Sea destinado Específicamente A lo que tú Estabas Este Deseando Y sabes que También algo bien Importante Es que Y justo este programa Fue creado para eso Para compartir El tema de finanzas Para poder darte Asesoría Y consejos Sobre tus finanzas Personales Y en el tema De la planeación El tema de la planeación Es bien importante Tener inversiones Diversificación Protección Y todo ese tema Entonces parte de los seguros Tiene que ser sí o sí Como cuánto cuesta Un seguro de vida Dice Jorge Para una persona De 45 años Por un millón de pesos Así de A ver Espera me dejago el cálculo Rápidamente Suro protección 45 años Hombre o mujer Los hombres salen más caros En seguros de vida Ah sí Ahí sí somos caros No pues sí Porque se mueren más rápido Es que hacemos cada cosa Sí la he visto Por eso Oye voy a sacar uno así Por eso salen más caros Sí va Aproximadamente Digo En tema de esto Que será unos No Ni siete mil pesos Creo que cinco mil pesos Seis mil pesos Al Sí Al año Pero como siempre Acuérdense Si ya padeces algo Dilo Dilo para que Pues Pues la aseguradora Asuma ese riesgo No que está tomando Por buena fe Entonces Creo que Lupita nos dijo Ay Dios Ay perdonen Gracias Pues estuvimos Un abrazo Lupita Besos a Marta Abrazos para todos por allá Y estuvimos Karina Y el pollo En mucha lana Ok Muchas gracias Gracias Lupita Perdón Ya se quiere Lupita Y no todos aquí No te olvides de seguirnos Por redes sociales La próxima semana Regresamos con más de Mucha lana ¿O qué? Buenas noches La programación de hoy Ha terminado Pero te esperamos mañana Con nuevos invitados Increíbles programas Grandes temas Y nuestro equipo de locutores Con toda la actitud Recuerda seguirnos En nuestras redes sociales Y en nuestro canal de YouTube Escucha nuestros podcasts En iVoox y en iTunes Te dejamos con la mejor música De bandas y artistas independientes Que pases muy buena noche Y recuerda Proyecto Radio MX Con sentido social Vamos a bailar Y la fiesta Y la fiesta